Muy buenas, en el capítulo anterior por fin podemos volar con Unicran. Para ello debemos llegar a lo alto de la colonia e intentar establecer el vínculo. Continúo con el capítulo 11 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, a ver, ya que puedo hacer viaje rápido, antes de ir con la misión principal voy a hacer alguna secundaria o no. Es que todas son de contribuciones al clan. Aquí hay una fruta de fuego que sea buena. Claro, es que las frutas de fuego... Aquí tengo una, pero es suprema. No, esto no lo voy a gastar. Por si acaso me hace falta. Mira, esto es nuevo. Personaliza el equipo de Tuicran. Descubre cuál es su comida favorita y consulta por dónde puede volar. Ah, mira. El patrón sí se le puede cambiar. Ah, no. Se le puede añadir nuevos patrones. Modificadores estéticos. Eso es lo estético. Se le puede poner. No le veo la diferencia. Ah, vale. Vale, vale. Ahora sí. Es que cuando lo vas a poner encima ya se le activa. Ahí está. Se le puede dejar así. Energía del Icran. 72% de energía. Tu Icran consume energía para regenerar su vigor y tu salud mientras voláis. Alimenta a tu Icran para que recupere su energía y proporcione otro beneficio. Tipos de alimentos favoritos. Carne grasa. Y algún otro alimento que no sabemos cuál. Hay que darle alimento de otros tipos para descubrir otras preferencias. Pero por lo menos sabemos que la carne grasa sí le gusta. Y después, tocado, equipo de jinete y cintas. Esas son las tres cosas que se le pueden modificar. Ya que puedo volar, podría intentar encontrar alguna fruta de fuego, porque aparecen en las montañas flotantes. En altitudes elevadas de los acantilados y en las montañas flotantes de Pandora. Podría intentar conseguir alguna fruta de fuego. No me extrañaría que estuvieran por aquí. Palmera, leopardo, ¿no? Esto da fruto del cobijo. ¿Emprendemos el vuelo? ¿Emprendemos el vuelo? ¡No! 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 lo que pasa es que no me dice si la fruta esta aparece en qué zona aparece solo dice en las montañas flotantes ah mira la fruta de esta d pero esto ya tenía verdad y esta ya tenía pero volvemos a lo mismo necesito una una que sea de buena calidad calidad suprema no puedo examinar, que raro puedo recolectarlo pero no lo puedo examinar eso no es normal musgo de roca flotante no puedo examinar Tenemos un retoño de Tarsiu Aquí Y una colonia Ah, la colonia de los Icran está aquí El retoño este es el que me dejé atrás Y aquí hay otro retoño Podría ir recogiendo estos dos Ya, ya Vale, justo debajo Justo debajo de la piedra de contador de historias O sea, si la piedra está ahí Estar Aquí Sí, está aquí Otro punto de habilidad Ya tengo unos cuantos Vale A ver Habilidades Cinco puntos Ah, vale Ya puedo tener habilidades Ahora puedo hacer un tonel, ¿no? Para hacer un tonel evasivo Hacia un lado o hacia otro Voy a comprar esta Y luego, ¿qué más tengo? Montura armoniosa Los animales no depredadores No reaccionarán cuando cabalgues un Nefastequido A no ser que te acerques demasiado O galopes Comida favorita Duplica la duración de la mejora de comida Favorita de Icran Este está bien Hora de vuelo Reduce a la mitad El coste de vigor de tu Icran Al realizar maniobras Como el tonel O el impulso aéreo Tu Icran pescará peces Cuando vuele a ras de aguas profundas El pescado restaura la energía Este tampoco está mal, mira Y solo vale un punto Y ya está Ya no puedo Y este que vale un punto Ya los consumo todos Vale, este retoño está Aquí Bueno Ahí hay algo Está más alto Un poquito más alto Y ya está No 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 ¡Suscríbete! Mira, fruta de fuego. Ahí está la fruta de fuego. A ver cómo es. Aquí está, literalmente está en los acantilados. ¡Ay, que se muere! A ver, ¿cómo recojo la fruta de fuego? Sí, está en los acantilados. Está ahí. Me va a golpear. No sé qué hacer. Parece que la fruta de fuego está por dentro. Hay una cueva o algo. Es raro esto. No sé qué tengo que hacer. No sé si estuviera por dentro. Dentro de la roca. Voy a hacer primero lo que había marcado. Esto de equipo de Ikran. ¿Es esto lo que he marcado? No. No, tiene que ser otra cosa. Tarsigo. Pero eso no es. A volar. No aterriza ahora. Vale, era esto lo que había marcado. ¿Lo vas a hacer? No está haciendo nada. Dime que no te has quedado atrascado. Ah, vale. Qué susto. Impacto de caída. Una ataque cuerpo a cuerpo en el aire infligirá un mayor daño. Cuanto más rápido vuele, mayor será la bonificación por daño. Hasta el triple del máximo habitual. El impacto aturdirá a todos los enemigos cercanos. Vale, me queda conexión profunda. Que está ahí. Claro, es que esta es la base chunga esta de la RDA. La primera que intenté es... Podría intentarlo otra vez. A ver, es que la RDA es de nivel 20. Pero bueno, ya tengo más habilidad destruyendo bases. Esto sí que lo podría destruir. Puesto de perforación bravo. Nivel 8. Pero me interesa mucho lo del... Mira, espiga campana. Otra espiga campana. Me interesa mucho lo de la fruta de fuego. Están ahí. Están todas ahí. A ver si me dice algo esto. La liana látigo se aferra a la roca mediante una red de raíces excavadoras. Una corona de hojas curvas a la interperie rodea el tallo leñoso central. En el centro y bien protegida hay una fruta de fuego. Ah, no puedo verla. Si la liana látigo detecta las vibraciones de sus alas, sus feroces hojas espinosas atacan a gran velocidad para golpear a la criatura. Se refiere a los animales que se acerquen. Los animales grandes reciben el golpe, que les sirve de aviso para no acercarse más. Pero los pequeños quedan atrapados por las hojas espinosas para su posterior digestión. Fruta de fuego. Es el fruto de la enredadera de la liana látigo. Muy difícil y peligrosa de recolectar. Incluso para un genete icran experimentado. Tiene una cáscara áspera y coreácida. La carne de la fruta de fuego desprende un olor acre. Y es necesario cocinarla antes de consumirla. Vale, ya está diciendo que no es fácil de recolectar, ya lo he visto. Pero tengo que saber cómo se hace. Necesito al menos una. Estas son las raíces. Es como si estuviera al revés. Como si las raíces estuvieran por fuera. Y estuviera por dentro la planta. Entonces una de dos. O esto está mal. Y están al revés. O hay una cueva dentro. Y hay que entrar en la cueva. O hay una cueva dentro. Y hay que entrar en la cueva. 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 golpea con eso pero no veo el fruto por ningún sitio he disparado no sé si le he hecho algo está al revés realmente a las raíces por el lado contrario de donde debería de una planta normal si le golpea es como se quedan un poquito atontada pero claro no veo el fruto por ningún sitio en este caso no lo veo en el otro si apareció un puntito pero estaba dentro de la roca en este ni siquiera parece eso que es raro y ahí está el punto pero que es que hago con eso mira no hace falta hacer nada simplemente solo es acercarse a él acercarse y es automático no es como la de más frutas que hay que pulsar el botón vale pues voy a recoger alguna más claro ya está es que me golpea acabo de lanzar una granada claro por eso dice que es tan difícil porque te golpea y te tira a ver la dejo cao durante un momento no vamos a probar con esta me ha vuelto a dar me golpea no sé cómo hice la otra le voy a darle a alimentar al icra con una octo aleta a ver lo que de todo bien no le ha gustado del todo me parece haber si peces carne grasa y peces es lo que le gusta y voy por el lado contrario a donde está a ver vale ya no aparece el punto azul para recoger no aparece es complicado de recolectar vale si vas por este lado por el lado de las raíces no te alcanza pero claro tampoco aparece el punto azul para recolectar ahora es que tenía puesto el ahí está te acercas bien 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 vale te acercas por la parte de las raíces que es donde no tiene la los látigos te quedas ahí un rato vale yo creo que tengo cuatro ya no puedo recoger más frutas así que con estas cuatro vale y una me va a servir para qué misión era a ver una me va a servir para esto quiero una fruta de fuego que sea buena no hace falta que sea exquisita ni nada pero me vale cualquiera y qué más qué más más había aquí y aquí necesita una fruta a fruta de concha es lo que necesita vale por la fruta de fuego es para para entregarla aquí y ya está seta de salvia suprema y lo de cuerno de cabeza de martillo supremo esto va a estar complicado lo del cuerno de cabeza de martillo a no ser yo tenía una pero no me acuerdo si era suprema o no voy a mirarlo y la seta de salvia el guía de caza está en las cuevas repartida por toda pandora la seta de salvia más rara suena aparecer cerca de la seta dragón y a saber dónde están las setas dragón están en cuevas para que ya que estoy aquí a ver si soy capaz esto ya lo hice cesto de equipo de icra no bueno puedo buscar el cesto arnés básico de color ocre oscuro este espacio está bloqueado porque se ha aplicado un elemento estético a si tengo un elemento estético activo no puedo colocarle nada vale porque todos los arneses todo lo delicera todo esto solo es estético no le da nada no todo el decorativo por eso entonces sí que tiene sentido y todo estético pues no sirve de nada ir a buscar todo lo que ponga aquí ir a buscar tocados ni equipo de jinete ni cintas ni nada ético estético todo es estético vale no me sirve no iré a recoger nada vale que más tenemos por aquí aquí abajo pues que está lleno piedra del contador de historia esa es la misión aquí hay algo y 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 vale es la siguiente roca y y es ahí vale, salud aumentada ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que es aquí No, más abajo Aquí En algún sitio de por aquí Esto de equipo No, me interesa Vale Ya que estoy aquí Para que no se quede Marcado en el mapa Ornamentos avanzados Conjuntos básicos Todos son conjuntos básicos Y gasta Mira, aquí arriba puedo ir Aunque podría ir más rápido Seguramente con viaje rápido Aquí Y ahora En marcha, tormenta En marcha, tormenta Quería saber ¿Cómo funciona? ¿Si puedo atacar Desde el Ikran o no? El Ikran no ataca En principio No he podido hacerlo No sé si Si hay alguna manera De que ataque Lo que sí puedo hacer Es atacar yo Desde el Ikran Eso lo tengo que entrenar Grande es esta roca Parece que está cerca Pero no Es que es enorme Vale, a ver Ya, ya Ahí está No hay nada Como los sonidos del bosque Para dejar una mente agitada Esto de equipo del Ikran ¿Puedo jugar hermoso? ¿Podría quedarme off surfat? A ver ¿Y tú? ¿Me vas a dar algo, no? Adoro cocinar este plato Toma Prueba un poco La comida sabe mejor Si se comparte Nueva receta Pescado cremoso Alimentos exquisitos Cuidado Esto Esta es buena Pescado cremoso Aquí me dice Cualquier pece Cualquier tipo de leche No Esto es Leche Flora Sale de una flor No se me ve Pone ver en la guía de caza Pero le doy Y no se ve Material leche A ver Diario Cocina No Y aquí están las recetas Pero Ahora sí No sale nada No sale nada Porque Porque no lo he visto todavía Seguramente Pero te lo podría decir Podría decir Todavía no No has conocido Sale de una planta Pero todavía no he visto Que planta es Esto ya está Los tótems Tengo abandonado Ahí Cueva del sanador Puede que en la cueva Puede que en la cueva Del sanador Haya Y tenía que haberlo Marcado Haya lo que necesito Ahí está Fija Z suprema Aparecen en las cuevas El problema es que Las cuevas No aparecen marcadas El mapa no aparece Aquí hay una cueva Y aquí hay otra Sin embargo Aquí sí que hay Un icono Aquí está el icono De al lado Hay un icono De aparecen En las cuevas El icono No me aparece En el mapa Así que No sé dónde hay cuevas Y dónde no Voy a mirar En la cueva Del sanador Voy a hacer viaje rápido Al gran telar Ya que estoy aquí Puedo Quitarme Unos cuantos ingredientes Tengo Leitao Tiene otra De sus rafietas Cuando le pregunté Si podía ayudarme Resopló Y dijo Que le fuscase A alguien ajeno Al clan A muchos Nos llama la atención Otro sonido extraño Pero Leitao Lo quiere encontrar A toda costa La fui Con cara De pocos amigos En curso del río No hay ningún honor En evitar esta batalla Nueva misión El sonido de la noche A ver ¿Tienes otro tipo de...? Calle ha solicitado Tu presencia Dice que un Saren Tú puede ayudar Espero que así sea Vale Es otra del sonido De la noche Otra más La tercera ¿No? Ah Esta no dice Uno, dos y tres Pero es otra Seguramente Será la de cazar No lo dice Pero seguramente Será cazar Más animales Vale Voy a cocinar Y quitarme Algunos ingredientes Esto es fabricar No he mirado Si tengo Algún Si puedo fabricar Algo mejor Que lo que tengo Porque todavía soy Nivel seis Lo veo muy bajo La gentecita del cielo Les pondremos Nuestras lanzas De tocado Vale Por ejemplo El arco pesado Luminoso De Solek Puede ser De cincuenta y siete A ciento sesenta y seis De daño Y el que tengo Yo usado ahora Es de treinta y dos De daño O sea que si fabricara Este arco Este arco pesado Me daría como mínimo Cincuenta y siete Y dependiendo Del tipo De De como la construya Me puede dar Más puntos de daño Cualquier raíz suprema Vale Necesito juncos Cualquier tipo de junco Y cualquier raíz Pero que sea suprema Y esto va a estar Y ahí va a estar El problema Las raíces supremas Aquí está Si se usa Para elaborar Una receta De treinta Cuarenta y cinco Exquisita Es superior Que suprema Tenemos buena Suprema Y exquisita Y con un arco largo ¿Qué pasa? Más o menos Lo mismo Sabe lo que se hace Rama suprema Cualquier fibra vegetal Con un peto También Si consiguiera Musgo supremo Y cualquier diente Podría fabricar algo Que sería superior Al que tengo Pues me tengo que centrar En eso ahora Cazo para alimentarme No como la gente Del cielo Cobilleras No tengo Cobilleras No puedo fabricar nada El árbol Madre Tiene que volver A recuperar Su fuerza Vale La misión La que me acaban De dar Tengo dos Esta que está A 700 metros Cerca Está cerca Allí Ahí arriba No estoy A ver Estoy aquí Tenía que haber Cocinado algo Đecunla No 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 Tengo que entrar, si Te vas a buscar problemas Ah, cada vez que me ve me dice lo mismo A ver, ¿qué quiere? El deber me llama en el círculo de sanación ¿Nos vemos allí? Mi amigo pronto pasará a ser parte de Eigua Y su espíritu se vería reconfortado Si viera que han regresado los Sarentu Vale, o sea que El amigo de Kaji Se va a morir Quiere hablar con un Sarentu O al menos ver a uno Vale, pero podrías ir más rápido, ¿no? Ah, es este O esta Hola, viejo amigo Te traigo hierbas para el dolor Y algo más Los Sarentu y los Aranaje somos amigos Y uno siempre debe rodearse de los amigos En sus momentos finales Los Sarentu regresan al final de mis días Mi abuela Amó a uno de los vuestros una vez Crecí con las canciones de tu clan Nuestro joven amigo Sarentu Podría cantarte Conozco una No me sé la letra, pero... No me sé la letra, pero... ¡Gracias! Ah, la recuerdo. Gracias. Afronto la muerte con las canciones de mi abuela sonando en mi corazón. Le hablaré a ella de este momento cuando la vea en Eihua. ¡Claro! Descansa. Cuando llegue la muerte, estaré a tu lado. Ven, seguiremos hablando fuera. Tu amigo parece afrontar la muerte con valor. ¿Qué valor hay en la muerte? Los muertos nada temen. Solo los vivos tienen algo que perder. Una pérdida así nos parte el alma en dos. Lo veo en mi amigo Shukiri. Perdió a una persona cercana hace poco. Fuiste un gran consuelo para mi amigo en sus últimos días. Yo no lo conseguí, pero quizás tú puedas ayudar a Shukiri. Dicen que los Arentu hermanaban a la gente con historias. Quisiera intentarlo. Honor que les haces. A Shukiri le gusta pasar las horas en la floritura tejida. Sospecho que le encontrarás allí, recreándose en su pesar. Etua debería escuchar a su padre. Alguien en el campamento podría haberle visto. ¿No te afecta nunca enfrentarte a la muerte como parte de tus deberes con el clan? Sí, a veces. Pero la gente que ves aquí muere en paz y llegado el momento se une con Eiwa. Sus recuerdos se conservan para siempre. Aquellos que mueren lejos, aunque siguen viviendo en Eiwa, sus momentos finales desaparecen. Solo espero que el duelo de Shukiri no acabe con Eiwa. Encuentra a Shukiri cerca del campamento de la floritura tejida. ¿Aquí? Sí. Alguien en el campamento podría haberla visto. Vale, pues vamos, viaje rápido hasta aquí, hasta el campamento. A ver, preguntamos a alguien. No sé si no dirá directamente quién. O tenemos que ir preguntando. Ah, mira, este. Saludos. ¿Fuscas a Shukiri? Sí, pues sí. Acabo de verle refunfuñando algo en la orilla. Ten cuidado, que no está de muy buen humor. Vale, está allí. A ver, cocinar algo. La carne... Me la puedo quedar para... para el ICRAN. Puedo... cocinar alguna receta de frutas. Tengo... esto... y esto. Macedonia de frutas. Vale. Vale, solo me queda un hueco más. Ahora... puedo cocinar una cosa más. Eh... esto más... esto. está cerca. Vale. ¿Dónde está la concha, Eiteko? ¿Zukiri? Kaji me ha dicho que estarías por aquí. ¿Estás... buscando algo? Ah... No encuentro nada. Mi amigo Eiteko siempre estaba bromeando y le obsesionaban los descubrimientos y las aventuras. Intentó convencerme de que había una concha misteriosa y colorida aquí arriba. ¿Una concha... aquí? Menudo cuentista. Como no me lo creía, me dijo que iba a buscarla de nuevo para demostrarme que era verdad. Luego murió en el transcurso de una cacería. El pobre. ¿Encontrar la concha te serviría de consuelo? ¿Tener algo que era importante para tu amigo? No existe. Es tan solo otra de sus bromas. No hay que darle más vueltas. Vale, pues ahora que encuentra la concha extraña de Eiteko. Dijo que estaba por los acantilados que hay cerca del campamento. Dijo que podía ver las rocas del río y una de las grandes enredaderas. No sé si me lo está marcando ya en el mapa. Es aquí. Hay misiones que marcarlas así es demasiado fácil, pero es que hay otras que son muy complicadas si no las marcas. Así que ahí, ahí. Tengo que subir. La concha de Tsukiri, seguro. Vale, llévale la concha extraña a Tsukiri. Está cerca del campamento. ¿Ha vuelto al campamento? No, está en el mismo sitio de antes. Te vas a buscar problemas. Siempre hay una guarera de estas, de las de Tsukiri. Te vas a buscar problemas. ¿Ahí está? Sí, ahí está hecho. El combate. Vale. Sigo estando en combate. Pero los enemigos se han ido. Ya está, se han ido. Buenas noticias. Encontré la concha de Eiteko. Toma, para que recuerdes a tu amigo. Pero, no. Eiteko, me dijiste la verdad. Y yo, yo creía que no era más que una que a mí tan horrible he sido. Pero, me prometió que cuando soplase esta concha lo entendería. Que era misteriosa e inquietante. Esta será mi forma de disculparme con él. ¿Este? ¿Este es el sonido inquietante que Eiteko quería que oyera? Inquietante es justo la palabra. Eiteko me ha gastado otra broma. Estoy deseando unirme a él en Eigua para devolvérsela. Inquietante. Ven a verme cuando me reúna con Eiteko en Eigua. Le encantará saber que tenía razón. Vale, completada. Vale, deja este rollo ya. Me da un 15% de salud base con una mejora de alimento activa. Vale, la otra misión era el sonido de la noche. Que también me la dieron en el mismo sitio. Que es... Aquí. Vale, puedo ir hasta el recolector de gas. Y luego... Llegar en el Ikran. No sé por qué ha salido eso. ¿En serio? ¿Te has ido ahí abajo? Dos. Bien. Bien. Vécuta. Bien. Vécuta. Un acercone. Los daños merecen saber qué es lo que produce ese ruido Y yo merezco volver al árbol madre sin que me acribillen a preguntas ¿Qué quieres? Ah, alzar en tú Perfecto No es que yo sea una cobarde pero viene un sonido extraño de las colinas de noche Con todo lo que tenemos encima es una tontería, ¿no? Pero los niños no piensan eso Cada vez que vuelvo al árbol madre me dicen Tú siempre sabes qué pasa, Leitao ¿Por qué no nos dices qué es ese sonido? Su curiosidad me enternece Pero cansa también ¿Qué crees que puede ser? Será alguien con demasiado tiempo libre Los niños creen que puede ser la gente del cielo de las colinas cercanas Pero Nilnan Él nos prohíbe investigarlo La charla que nos dio sobre el peligro fue insoportable Creo que mis bostezos podrían hacer estremecer hasta el árbol madre No creo que el peligro sea algo que te frene La vida de Nilnan es un aburrimiento No reconocería el peligro real ni aunque lo tuviera delante de sus narices Pero es un anciano Cuando un anciano habla los demás obedecemos para bien o para mal Si les digo a los niños lo que averigüé también sabrán que he desobedecido a un anciano Pero tú no eres un naranje Así que puedes ayudarme a quitarme de encima a los niños Por mucho que me guste que me den la lata Localiza el extraño sonido nocturno Pasa el tiempo junto al fuego hasta que anochezca Sí, donde viene el fuego Bueno, aquí cerca me marca una espiga campana Antes de irme Ahí está Vale, el fuego Fuego No puedes obligar a una flor a abrirse A veces me pregunto a qué zafran los fregajes que preparan en el bosque nublado ¿Confías en ese plan como para aprobarlos? Pues claro Los herforistas son misteriosos Aquí hay fuego Vale Ya decía yo Qué raro Vale Provenía de las colinas del abrazo del río Se encuentra al norte del río Pasarela de Piedras Vale Ahí Está marcando el sitio que no es Ahí A volar A volar Sí que es un ruido raro De la RDA Leita tenía razón Ese ruido creo que tiene fácil arreglo Y decían que nos esperaba el paraíso Pues esto parece más bien el infierno Aquí solo hay peligros y muerte por todas partes Y la cosa no acaba ahí Anoche escuché un ruido muy raro Que no había escuchado en mi vida Estaría más cagado si no fuera por el cabreo que tengo encima por no pegar ojo En cuanto vea la ocasión me largo de aquí echando leches Habla con Leitao en el campamento del curso del río Te voy a volver Volvemos Los forrados esperaron Ese ruido lo hacía un dispositivo de la gente del cielo Parece que se les cayó Tranquila No es tan cerca Vaya, vaya Un ingenio de la gente del cielo menos es buena cosa Se lo diré a los niños Completada Vale, la fruta de fuego está Aquí Está de fuego Exquisita Tengo una suprema Tengo una normal Para no gastar las superiores No Pues voy a darle esta suprema Vale, listo Otra contribución Hecha Me quedaría La seta de salvia Y el cuerno Cabeza de martillo No sé si intentar Caza de descastados En el bosque nublado Está de nivel 15 No sé si intentarla No veo ningún bosque nublado Hay alguna zona Uf Me faltará todo esto Faltará una zona tan grande Para mirar Es demasiado, ¿no? Pues nada Yo creo que esa nada Esta otra vez No creo Es de nivel 20 Esto era por aquí Esto era de aquí Hay torretas antiaéreas Por si me da por acercarme Volando Ah, pero puedo intentar este Vale, mira Puedo hacer viaje rápido aquí Mira, hasta aquí Está muy lejos Ah, no está lejos 400 metros Una instalación petrolífera Escupiendo residuos Para detener la expulsión De residuos Cierra las tuberías De agua y crudo Vale, está de nivel 8 Debería poder hacerlo Ya he hecho Más de una de nivel 8 Así que Barco, barco todo Cuidado con las torretas centinelas Increíble Deja de volver a escuchar A ver Otra torreta centinela A ver A ver cómo me acerco A esta torreta Deja de volver a escuchar Listo, fuera Os recordamos que el aire de Pandora Os matará casi al instante Comprobad los cierres En la película no decían eso Que el aire de Pandora Te mata casi al instante Te podías sobrevivir un rato Si no recuerdo mal Unos minutos Seguridad en forma de una alarma activa ¿Quién lo tiene, Chilo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí ¿Cómo ha llegado tú aquí arriba? Está muy lejos Arquitecto ¡Como ha llegado! ¡Como ha llegado tú! ¡Como ha llegado tú! ¡Matármelo! ¡Venga, Chilo! ¡Esta en la mano! es de los duros es de los duros es de los duros es este que está aquí es de los duros ¿por qué cuando estoy aquí me marca esto? ¿a qué tengo que apuntar? nada, es que no hay nada aquí que pueda no sé por qué me apunta me dice que pueda usar eso ya sé dónde estás eso lo refuerza ahí hay uno ahí hay otro pero falta otro más aquí esto hay que desactivarlo, sí esto es nuevo hay que seguir por ahí por ahí hasta aquí listada alerta hay hostiles en la base vale, una faltan dos cambiando de posición no me va a ningún azul no, no le puedo dar ahí está no me va a ningún no, no no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, a ver, eso es... Torreta Centinela, cuidado con esta. ¡No, tengo que esperar a que gire! 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 ¡Suscríbete! 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 El otro objetivo está ahí y hay otro aquí. Seguridad informa de una alarma activada, que todos los soldados se preparen. Hay que seguirlo por aquí, por aquí, va a... está abajo. A ver, ¿dónde estoy? Ahí. A ver, ¿dónde estoy? Torre de antiaérea. No sé qué ha pasado, me han lanzado. No sé qué es lo que ha pasado. Vale, torre de centinela, no la había visto. No sé qué ha pasado. Vale, me quedan todos estos, porque por ahí está, sí, ahí está lo que tengo que destruir. No sé qué ha pasado. 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 Eso es una torre de antiaérea. Eso es una torreta antiaérea medio destrozada, ¿no? Sí. Antiaéreo. Todo son teareo. 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 Hay que hacer... destruir esto, ¿no? Esto era lo típico que estaba electrificado y había que destruir algo... aquí. Estaba lenta. Recibido. Sancion 1.4 en el aire. Entendido. Despegando. Despegando. Creo que he hecho mucho ruido. Bueno, al menos han dejado algo. Vale. Hay más listas de servicio. Punición tengo de sobra ya. puestos hay que hackear esto y donde estoy, ahí escopeta demoledora es mejor la que llevo es mejor, un poquito mejor la que yo llevo ya, así que esa no me sirve vale, nueva entrada de conocimiento del mundo donde está cielo despejado el aire se ha despejado en buena parte de la frontera occidental ah, por destruir tantos tantos sitios de estos tantos sitios que contaminaban por lo que las criaturas voladoras ya pueden volver a su hábitat natural, a su vez la calidad del suelo ha mejorado en varias regiones ahora aparecerán nubelos en el aire de múltiples regiones en las condiciones adecuadas será más probable encontrar elementos recolectables de calidad exquisita ah, vale vale entonces, eso era lo que yo no sabía ¿cómo se recolectan ingredientes de calidad superior? pues parece que ser que es así limpiando la atmósfera limpiando el aire voy a ir aquí ahí está, es pica campana y aquí hay otra cosa entonces podría ir aquí luego aquí creo que esta parte la del procesador láser de minerales de nivel 20 lo dejaré un poquito más adelante lo haré vale, y aquí había una cosa me la marcaba antes lo que pasa es que no fui a ver lo que era pero me lo estaba marcando aquí no pues no parece que no era nada o está en una parte que ya no recuerdo no me está marcando nada qué alegría verte tormenta explotando esto vale, a ver les pica arriba claro aquí va no puede ser aunque aquí dice que sí ahí me marca un árbol marca un árbol en todos sitios a lo mejor está abajo no está aquí arriba está ahí tengo aquí ¿por qué no me lo marca? qué raro cuando hago esto normalmente me dice la dirección de algo interesante que esté cerca pero no ahora no esto ahora podría ir ¿dónde era? aquí luego aquí ah, muy bien yo creía que esto funcionaba pero no funciona no siempre funciona te tiras y a veces te matan así que cuidado con hacer eso a no ser que esté muy alto bastante alto yo pensaba que era suficiente altura la que me había tirado pero no o a lo mejor es que como estaba como estaba en el suelo ya había había aterrizado ya a lo mejor no le dio tiempo a despegar y recogerme no sé ¿qué es eso que está ahí? una especie de gobe de insectos o algo son insectos buena captura ah, gobe de estas cosas ¿o qué? ¿se alimenta de esto? no, ahora no lo hace bueno, no sé fugió de la cresta te vas a buscar problemas y dale siempre tiene que haber una de estas en cada sitio hay una de estas dando la lata a ver ¿qué está buscando? fruta de la fortuna de eso tengo no sé si aquí pero vamos he conseguido un montón de fruta de estas a ver no no ya verás como no voy a tener no, no tengo no tengo pero vamos he visto un montón de fruta de la fortuna de esas a montones así que no será difícil no será difícil conseguir vale y aquí no sé si eso es una roca no yo creo que es otro más valiente con el que he cazado me enorgullo bueno ahí no me no hay nadie que me dé ninguna misión ¿no? antes de irme nada línea que separa la falentía y la estupidez si dices preocupado mueres arrepentido eso es lo que dije nada nada no Vale, hay algo cerca Mira, acabo de pescar Está marcando algo por ahí Ahí, está aquí arriba Uf, no sé si voy a poder aterrizar ahí Pero aquí sí Puedo ir Aquí Vale, voy a hacer lo mismo No sé si me daré un tortazo Pero bueno, hay agua Espero que sea lo suficientemente profunda Si me doy el tortazo Pues no Tiene que estar más alto aún No le da tiempo Tiene que estar muy alto Vale, esta me va a dar algo Muy ¿Sabes cocinar? Un cazador de las llanuras altas Me ha dado esto Carne y grasa de Xápodo Aterrizado en el agua Vale, sigo Llego a donde iba Sí, sé que pesca Aquí Campamento navi Cazador caído A ver, alguna misión Algo No Pero sí que Vais a necesitar algo, ¿verdad? Todo saldrá bien Me vais a pedir algo, ¿no? ¿Cómo que no? En todos los campamentos hay Una cesta Pues aquí Arriba Esta seda es desastrosa Aquí, aquí Vibra vegetal de alga del bosque Es lo que quiere esta gente A Nefica le va a encantar este color Vale, aparece Y aparece más habitualmente En aguas poco profundas Por todo el bosque de Kinglo Como necesito una normal Pues cualquier fibra Es que hay un montón De fibra de estas La verás como aquí No encuentro ninguna Son las que están en los pantanos Y en los ríos también No, aquí no va a haber Sería demasiado fácil Que hubiera aquí una cerca, ¿no? O son esas A ver No, eso son nadie Ahí Son estas Son estas Son estas Pero no han crecido No, no han crecido No, no han crecido No, no han crecido Ten Come algo de esto Pacedonia de fruta No veo ninguna por aquí A ver, esa Esa creo que sí Esta sí Es esto lo que necesita Puedo Ya verá Como no me voy a No voy a poder No voy a poder A ver Ahora, por fin Mira, esta es suprema La primera Bueno, no La fruta de fuego También era suprema Hay otra más aquí Que sea suprema Por llevarme alguna Por tener Por si acaso Haga falta Para construir Algo De las armas Que necesito Cualquier fibra Vegetal Cualquiera No hace falta Que sea suprema Las ramas Sí que tienen que ser Supremas Aquí, por ejemplo En este arco Vale Vale, pues no creo Que haga falta Voy a volver Voy a entregar La fibra A ver Aquí No permitirá Esta insolencia Vale Zeta de salvia Estaban En las cuevas Yo iba a la cueva Esta La cueva del sanador Viaje rápido Al telar Cueva del sanador Por si acaso Ahí haya algo Medio Un minuto Un minuto Es que el cielo parece más limpio, ¿eh? Vale, la cueva tiene que estar por aquí. Vale, la cueva tiene que estar por aquí. Vale, la cueva tiene que estar por aquí. Yo creo que en esta cueva no hay... Vale, en esta cueva no hay nada. Vale. Voy a quitar. Y me quedo con la fruta de la fortuna ahí. Y me quedo con... Queta de salvia. Pues no. Vale. Yo creo que esta cueva es demasiado pequeña. Vale. 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 Voy a ir... Si puedo vender cosas porque... Tengo aquí un montón de porquerías que no las quiero para nada. Queta carmesino. No. Es que tengo un montón de porquería. Vale. 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 Diseño de armas. Vale, este arco pesado luminoso de Solek me interesa. Pero claro, necesito una raíz suprema. Cualquier raíz que sea suprema. No tengo ninguna raíz, me parece. No, ninguna. Guía de caza, materiales, raíces, raíz. Vale, aparece más habitualmente en el bioma de las enredadores silvestres del bosque de King. Las más raras suelen aparecer al oeste del lago El Marañado. Detrás de los arcos del espíritu del bosque. Ese es el arco gigante que... de piedra. Enredadera silvestre. O sea, el arco de piedra está aquí. Ay, ¿por qué no me muestra? Me gustaría que me mostrara aquí el texto. Para ir buscando. Esto estaría bien. Esto es la tienda. Paso. Ete, Hikran. Una tienda. Vale, paso. Aquí sí aparece. Al oeste del lago El Marañado. Vale, este es el lago El Marañado. Puede que esté por aquí. Puedo hacer viaje rápido aquí y buscar. Ya que estoy aquí. Ya que estoy aquí. ¿Quieres mejorar tu equipo? Qué porquería. Nada, nada. No me sirve de nada todo esto. Está claro. Es mejor fabricarse cosas que comprarlas. Al final... Aquí tienes. Las 96 repuestos estos que tengo para comprar cosas no valen de nada. Y no veo la opción de vender. Así que, ¿qué hago con todo el equipo que tengo que no quiero? Cuidado ahí fuera. Debería tener un detalle con Jin. Quizá piezas nuevas para... Elige con cuidado. Hay diseños. Este podría estar bien. Infliges un 10% más de daño a los enemigos marcados. Yo marco a todos los enemigos siempre, así que... Es exquisita. O sea, es superior a la suprema. Este no está mal, pero... Solo quería mirar si podía vender algo. No se pueden vender las cosas. Al menos en principio no he visto nada que se pueda vender. ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Elementos... Mira, diseño. Me quedo... Con los diseños. Tres nuevas recetas. Chaleco. De 27 a 178 de salud. No sé cuál es el que tengo. Pues aquí estaría bien poder comparar con lo que tengo hoy. Tengo puesto, pero... Tampoco se puede. Cuero grueso supremo y cualquier corteza. De 38 a 161. La manga. A ver... Ahora me tengo que ir al personaje. Tengo que mirar la manga. 56 de salud, que no está mal. 55 de salud. 50 de salud. 50 de salud. lig Aceite. 50 de salud. 20 de salud. Estoy salvo Igual puedo rapiñar Algunas piezas de Sansón De lo que queda de la base de Mercer Pues no hay mucho que hacer aquí Esto Ah, este ya Ya lo miré Vale, a ver si podré llegar aquí arriba Arneja avanzado Mira, este ya no es básico Son visuales O sea, no sirve de nada Pero aquí había algo No creo que sea Ah, pues sí Era un cesto lo que tenía que mirar Aquí también podría ir Esto también Ay, no Poner las bombas Al lado de la llamada del Icran No está No está bien ¿Qué vamos a hacer? Estuvo aumentada Ahora Ahí Un laboratorio desactivado Mira, ya tenemos otro ¡Ahora! 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 Notas de planificación del Arce Con mi idea de un analizador remoto de senoemociones, los humanos y los Davi Que no entiendan bien a los animales de Pandora, podrán analizar su estado de ánimo desde una distancia segura Pensaré en otro nombre antes de presentarles la idea a los demás Necesito una unidad de imagen térmica por infrarrojos de una AMP Se puede conectar a un sistema de señal inalámbrica, que puedo reutilizar del escáner médico roto que vi en el almacén No sé si se podrá hacer, hay que fabricar una nueva carcasa para ambas unidades Alguien intentó arreglar el escáner con cinta adhesiva No es muy profesional, Mercer dice que la primera impresión es la más importante Cuando se pueda usar, la señal inalámbrica Arce reflejará el cuerpo del animal en la unidad Las variaciones de sus latidos se podrán interpretar como distintos niveles de agitación Y sonará una alarma cuando el animal esté alterado o sea peligroso La alarma del escáner suena muy fuerte, tengo que ajustarla Si la base de datos se completa con suficientes registros de prueba, el Arce podrá en teoría interpretar emociones como la alegría o la tristeza, no solo el nivel de agitación Buscaré buenos sujetos de prueba Los Nefastequidos son grandes, pero pacíficos Los Kinglor son ruidosos ¿Eso se reflejará en las señales? Lo investigaré Los Ikram siempre parecen enfadados Igual los dejo para más adelante ¿Se puede fabricar eso o no? Es solo un texto nada más, ¿verdad? Vale, aquí se puede fabricar cosas Vale, aquí se puede fabricar cosas Ya nada más Ahora debería poder ir aquí Ah, mira, un alijo Vale, en los laboratorios sí que hay alijo Vale, ¿dónde me he dejado? No sé Tendré que llamarlo No sé dónde está Vale, a ver, ¿qué es esto? Es una especie de mina Supongo que si hay una planta de procesamiento y una cantera Será una unidad centrifugada Cuidado Cuidado con los antiaéreos Vale, antes de meterme ahí Necesito palos Necesito llenarme de palos Aquí Once Quedan unos cuantos Lecursal Lecursal Cuatro ¡Gracias! No sé si será suficiente con esto. Está cuatro más y lleno. Ya, venga. Vale, esto es munición. Pues me tendrá que servir lo que tengo. ¡Gracias! Vale, a ver. ¿Esto qué es? Torreta centinela. Hoy la visibilidad es baja. Y esta también torreta centinela. A ver si puedo hacer lo mismo. Me ha visto, me ha visto. ¡Gracias! 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 Voy primero por esto. ¡Gracias! 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 ¡Escopran a matar! ¡Me muevo! ¡He de moverme! ¡Genial! Se pone a cargar en el momento más inoportuno, ¿cómo no? ¿En serio? ¿Ahora? Le estaba dando, ¿eh? Vale, balas. Aquí nadie más. Y el resto, otro está aquí, y el otro allá arriba. Y esto es antiaéreo, vale, si es un antiaéreo me da igual. ¡Gracias! ¿Dónde estás? Lo estoy escuchando, pero no... No sé dónde está. Ah, está abajo. ¿Por dónde llego hasta ahí? Ahí está, ¿dónde se ha metido? No veo ninguna entrada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estableceré un perímetro. Le retengo perfectamente. ¿Qué vas a hacer? ¡Azora el cual! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí tampoco No lo sé, lo voy a dejar ahí No sé cómo se ha metido ahí Bueno, voy a terminar ¿Dónde está? La fuente de agua De la planta refrigeradora Estás Ahí Vale Cuidado con las torretas Se me habían olvidado las torretas Seguridad en forma de una arma activa Cuídate que hay más, ¿hay otro? O este es el que está enganchado El que está ahí atascado Es el que está atascado Vale, tengo que ir Aquí En cada de estas Hay hostiles en la mano A ver Primero hay que desconectar Esto Ahí está Lo obligué a volver Una alarma activada Que todos los soldados se preparen Afirmativo Toca retirada Riva Charlie Sanzón 1-3 Listo para evacuación Más ¡Sanzón 1-3 Somos Más 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 No han dejado gran cosa. Tenía que haberme movido con más discreción. En relación a la gestión de la vida salvaje, en primer lugar creo que esto es una pérdida de tiempo para el Consejo. El director del asentamiento sabe que ni siquiera contamos con los recursos necesarios para catalogar las poblaciones que rodean los asentamientos recomendados. Solo podremos avanzar cuando se haya aplacado como es debido a los navi, y cuando terminemos de verdad con todos los frentes que queden de la rebelión. Por ahora, la coronel Hardin no ha podido conseguirlo. Una vez contemos con personal para tareas secundarias, les doy mi palabra de que la gestión de la vida salvaje será una prioridad. Los colonos que lleguen a Pandora en el futuro no tendrán que preocuparse por estos elementos amenazadores. Sacrificaremos y ahuyentaremos a cualquier depredador peligroso, y dejaremos suficientes parejas reproductoras lejos de los asentamientos para disfrutar de la caza deportiva. Soy consciente del impacto que esto tendrá en las especies de presa, pero seguro que aquellos entusiastas de la caza menos ambiciosos nos ayudarán a encontrar el equilibrio. Estaré encantado de discutir este plan con más detalle llegado el momento. Vale, estoy a Mercer. A ver, ¿qué tengo? Baja, 33 de salud, igual que la que tengo ahora. Es mejor la que tengo ahora. Ya está. Lista de servicio. Y se acabó. Vale, voy a seguir ya con la misión principal. Vale, la misión principal es aquellos que nos guían. Bueno, habla con Etugua en las piedras del contador de historias. Y que se supone que era aquí. Y que se supone que era aquí. Tu gran, es fiera y orgullosa, percibió tu espíritu afín. ¿Tu padre se negó a ayudar? Todos. No importa lo que yo diga, me ven como su hija, no como su sahique. Solo le quedas tú. Soy más que la sombra de mi madre. Amaba este lugar. De pequeña volábamos aquí juntas y ella me llevaba en su icrán. Nos sentábamos aquí. Y contábamos historias de las estrellas. Me sentía tan mayor. Te hacía sentir importante. Mis preferidas eran las historias de los Kimlo. ¿Qué historias tendrían los míos? Ellos os las robaron. La gente del cielo se las llevó. Mi madre vio que en sus corazones reina la ignorancia y la codicia. Se rebeló y la mataron. Murió atravesada por el metal de la gente del cielo. No hablamos de la resistencia tras eso. Tu padre cree que el precio de enfrentarse a ellos ha sido muy alto. Será muy alto. Pero si no luchamos, lo perderemos todo. No queríamos una guerra. Pero nos han convertido en guerreros. Debemos plantarles cara. Debemos plantarles para la resistencia tras 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 la resistencia Gracias.